¿Cómo están? Muy buenos días, amigos de Info7. Qué gusto poder saludarnos a esta hora de la mañana. Vamos a ver cómo están las condiciones del tiempo. Les presento la imagen de satélite. ¿Qué es lo que está sucediendo? Podemos apreciar que tenemos el canal de baja presión que se extiende desde el noroeste, cruza sobre el occidente y termina de extenderse hacia el centro del territorio nacional. También tenemos otro canal de baja presión sobre nuestra región que cruza sobre el noreste hacia el oriente y sur del territorio nacional. Estos canales de baja presión, como ya les he mencionado, pues están provocando que ingresa humedad tanto del Pacífico como del Golfo y provoca que se presente un cielo parcialmente nublado a mayormente nublado. Pero aparte, en el Pacífico tenemos la onda tropical número 28. Este sistema afecta las costas occidentales con fuertes lluvias y cielo completamente nublado. Además, en el Pacífico se mantiene Orlenco como huracán categoría número 1. La verdad es que este sistema no afecta el territorio, pues se está alejando de la República Mexicana, pero su dimensidad y los desprendimientos nubosos que arroja este huracán pues alcanza a provocar lluvias para Baja California. También tenemos la tormenta tropical Julia que afecta las costas de Miami con fuertes lluvias y un nuevo sistema frontal con características de estacionario al sur de los Estados Unidos. Vamos a ver que estos sistemas están provocando nubosidad justo en las regiones que les acabo de mencionar, hacia el occidente del territorio, para el sur y sureste, y también se presenta en el noroeste de la República Mexicana. En Nuevo León vamos a ver cómo van a estar las temperaturas el día de hoy. Muy buenas condiciones para que aprovechen de este miércoles máxima de 36 en Lampazos y Linares. Para China, de los 25 a los 37 grados centígrados. Domina, un cielo parcialmente nublado. Y para Doctor Arroyo, de los 15 a los 27 grados centígrados. Para Coahuila, en Piedra Negra, de los 24 a los 33, con un cielo parcialmente nublado. Para Monclova, de los 22 a los 31, Torreón alcanzando los 34 grados centígrados. Y si tienen planeado viajes de trabajo hacia Saltillo, pues tomen sus precauciones, porque se esperan lluvias aisladas durante el día de hoy, de los 15 a los 26 grados centígrados. En Tamaulipas, para Nebolaredo, de los 24 a los 35 grados, temperaturas máximas de 36 para Miguel Alemán, Reynosa y Ciudad Victoria. En Matamoros, se presentan ligeras lluvias y para Tampico, de los 25 a los 33 grados centígrados. Para Texas, en Dallas, de los 24 a los 34, máxima de 33. Para Houston, San Antonio y Austin, en Laredo, de los 24 a los 35 grados centígrados. Muy buenas condiciones, por si tiene planeado ir de shopping hacia el otro lado. Por ejemplo, en McAllen, también se presentan buenas condiciones en cuestión de temperatura, de los 25 a los 36 grados centígrados. Es muy importante que se mantengan bien hidratados, pero tomen sus debidas precauciones en McAllen, porque se esperan lluvias durante el día de hoy, al igual que en Browseville, y para Roma, de los 25 a los 37 grados centígrados. La temperatura actual al sur de la ciudad, sobre las instalaciones de Azteca Noreste, el termómetro registra entre los 23 y 24 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, presión atmosférica estable de 1.016 milibares, y la media relativa marca el 79% y el viento se encuentra en calma. El día de hoy, el termómetro llegará a los 31 grados como temperatura máxima. Excelentes condiciones dominan en este miércoles, aparte de que el cielo continuará parcialmente nublado y por la noche, temperatura agradable, que bajará a los 26 grados centígrados. Para estos próximos días de la semana, este 15 de septiembre, pues se espera nuevamente lluvias en Monterrey, ya que existe un 30% de probabilidad de precipitaciones, temperatura mínima de 22, la máxima continuará en los 31 grados centígrados. Estas fiestas patrias, pues para el viernes 16 de septiembre, dominan muy buenas condiciones en Monterrey. El cielo estará con muy escasa nubosidad, temperatura mínima de 22, máxima de 32, y ya no se presentan lluvias. Estas buenas condiciones se mantienen durante el fin de semana. Sábado y domingo, cielo mayormente despejado, temperaturas mínimas de 21 grados centígrados, y las máximas van entre los 32 y 33 grados centígrados. La próxima semana, el día lunes, incrementa un poco la nubosidad, parcialmente nublado, de los 21 a los 31 grados. Así que, a partir del día viernes, usted, señora, puede pues lavar la ropa, o aprovechar para lavar el coche. Todavía no lo lave, porque el día de mañana, jueves, recuerde que se van a presentar lluvias aisladas. Aparte, le recuerdo que la fase luna actual es cuarto creciente, quedará a cambio de una llena este próximo 16 de septiembre, a las 14 horas con 5 minutos. La salida del sol, a las 7 de la mañana con 26 minutos, y la puesta será a las 19 horas con 45. Esta es la información del pronóstico del tiempo, me dio mucho gusto saludarlos. Continúen en Info 7. Gracias.